La verdad que estamos muy contentos por la buena disposición que tenemos de Wi-Fi acá en la ciudad de Pergamino. Hoy con el tema de la tecnología y todo eso, la verdad que es un gran avance, más y gratis. Cualquier persona que tiene computadora o como nosotros tenemos teléfonos podemos sacar fotos. Bueno, a mí me encanta entrar al Facebook y subir la foto de mi marido y de mis hijos y eso está buenísimo.